La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y las aguas se mostran sobre las montañas El día tu Espíritu Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El día tu Espíritu Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El día tu Espíritu Señor Y recuerda la voz de la tierra La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendición 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 Un Señor y recuerda la voz de la tierra.